Alerta amenazan al titán Donald Trump. Noticias de Estados Unidos de América. Bienvenidos, patriotas. Un representante demócrata pide eliminar a Trump tras condenar su retórica peligrosa. El legislador Dan Goldman después pidió disculpas por su mala elección de palabras. En una entrevista con el programa Inside with Jen Psaki de la cadena MSNBC, el representante demócrata Dan Goldman utilizó un juego de palabras preocupante contra el presidente el titán Donald Trump que le valió cientos de críticas. Amigos, durante la entrevista con Jen Psaki, Goldman dijo que la retórica peligrosa de Trump representa un riesgo para la democracia y por ello el republicano debía ser eliminado. Palabras que muchos entendieron como un llamado a la violencia política. Su retórica se está volviendo realmente peligrosa, dijo el demócrata a la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca. En este momento es incuestionable que ese hombre, Trump, no puede volver a ver un cargo público, añadió el representante. No solo no es apto, es destructivo para nuestra democracia y tiene que ser eliminado. Las palabras de Goldman, promocionadas en X por el perfil del programa de Psaki, fueron rápidamente criticadas por diversos usuarios conservadores, incluyendo aliados de Trump. Los comentarios de Dan Goldman, aspirante a Adam Schiff, son peligrosos, incendiarios y muy probablemente ilegales. Siempre nos acusan exactamente de lo que ellos hacen, escribió en X Roger Stone, un reconocido estratega republicano que ahora es un fuerte aliado del expresidente Trump. Mis patriotas, hablemos claro y sin censura. Si un republicano apareciera en la televisión y dijera que un candidato presidencial demócrata necesitaba ser eliminado, el FBI lo allanaría en cuestión de horas. Donald Trump se enfrenta a medio milenio de prisión por decir que la gente debería luchar, escribió el comentarista Charlie Kirk. En cambio, mis amigos, Dan Goldman, alude al asesinato de Donald Trump y lo hace sin consecuencias, ni miedo a ninguna consecuencia. Los demócratas han intentado todos los trucos posibles para eliminar a Donald Trump y él es más popular que nunca. ¿Qué más les queda? Dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga y que viva Trump, presidente 2024.